Con un cariño llorando en las orquestas, llevando sus leyes a su gente gente. Llorando a su fe. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue, y me dejó solo con dolor. Llorando estaba, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estaba, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estaba, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estaba, recordando el amor, que un día no supo cuidar. El tiempo me puede borrar Y te vas Pero te quedas aquí Aquí conmigo Siempre ¡Ale! ¡El abajero! Si se marchó sin un avión Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un avión Que se vaya, que se vaya Amor es la herida y no hay Poquititos polsioneros Amor es el cariño Poquititos embusqueros ¡América! ¡El abajero! El abajero es el lugar Solo sabe mi sufrimiento El abajero es el lugar Solo sabe mi tormento Llamo a ti, llamo allá Sin que nadie me conteste Ni yo a ti, ni yo allá Por allá Ni se alanece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!